¿Qué es la fuerza? En principio, la fuerza es un vector, es decir, que tiene un módulo, una dirección y un sentido. Además, la fuerza en forma de fórmula se puede expresar como la masa por la aceleración. Es aquello capaz de cambiar el estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme de un objeto. Así, si yo tengo una masa en un plano, si lo empujo, le estoy aplicando una fuerza. Y si esa fuerza es mayor que el rozamiento, se moverá hacia allá. Si yo tengo una bola que se está moviendo por aquí y le doy con el dedito, la bola es así. ¿Le estoy aplicando una aceleración? Sí. En principio estoy cambiando la dirección del movimiento. Aunque siga la misma velocidad, estoy cambiando la dirección. Y eso es una aceleración. Fíjate que la fuerza depende de la masa. A más masa, más fuerza le tengo que dar al objeto para moverlo. Y de la aceleración, cuanta más aceleración le quiera dar, cuanto más lo quiera mover, más fuerza le tengo que dar. Entonces, en principio, como las fuerzas son vectores, se operan como si fueran vectores. Imagínate que ayer cose no arranca. Pedazo de coche. Y lo tenemos que empujar, ¿vale? Si lo empujas tú y lo empujo yo, la fuerza total que se aplica sobre el coche, como están en la misma dirección y el mismo sentido, es la suma de las dos fuerzas. Lógico, ¿no? Vale. Ahora, si tú quieres empujarlo, yo digo, no lo empuje que te lo va a cargar, chiquillo. Y tú lo empujas hacia allá. Y yo lo empujo en el otro sentido. Yo un poquito más flojo, la resultante de las fuerzas va a ser la diferencia de las dos. Sería como si tú aplicaras tu fuerza y yo aplicara la mía en la punta de la tuya. Eso suena regular nada más, pero en sentido contrario. Entonces, la fuerza resultante sería esta. ¿Vale? Hasta aquí es fácil, ¿no? Si están en la misma dirección y sentido se suman, y si están en la misma dirección y sentido distinto se restan. Vamos a poner que tenemos el coche visto desde arriba. Y tú coges una cuerda, porque se nos ha quedado encallado, y tiras de él con una fuerza que forma 30 grados y que tiene de módulo 2000 newtons. ¿Vale? Que ya está tu fuerte. Y yo tiro con una fuerza que forma 45 grados y yo tengo un poquito de menos fuerza y solo lo aplico 1000 newtons. ¿Vale? ¿Qué fuerza total actúa sobre el objeto? Para que hay que descomponer. No hay más remedio. A ver, ¿cómo descomponemos la fuerza? Voy a descomponer cada una por separado. ¿Vale? Voy a poner la tuya. 30 grados. Fuerza 1 igual a 2000 newtons. Y esto se va a descomponer en una fuerza X que cae aquí. F1X le voy a llamar. Y una fuerza Y que cae aquí. Tú ya sabes que la fuerza en X va a ser la fuerza por el coseno o el seno del ángulo. Ya lo hemos hecho. Esto antes. Hemos hecho un triángulo. Hemos dicho en este triángulo. Esta es la fuerza Y. Pero no hay otra manera de hacerlo. No, no hay otra manera de hacerlo. No hay otra. Y hemos dicho. Si esta es la fuerza. El seno de 30 es el cateto opuesto, que sería este, la componente Y, partido la hipotenusa, que es la componente X. Y el coseno de 30 va a ser el cateto contiguo, que es la componente X, partido la fuerza. Y de aquí hemos sacado que la componente X es la fuerza por el coseno del ángulo. Y la componente Y es la fuerza por el seno del ángulo. ¿Vale? Eso es que te lo tiene que... ¿Qué pasa? Lo hemos hecho con las velocidades. En los movimientos. ¿Sí o no? Tío. ¿Lo hemos hecho con las velocidades o no? Lo mismo. Con los tiros parabólicos, tú descompones la velocidad en dos. Esto es lo mismo. ¿Eh? Ya. Pero aquí empiezan así. Y te lo pueden poner. Así que vamos a un pesacín. Y ya seguiremos... Por donde vayan. Porque como no sabes lo que te van a poner. Y además que te lo pueden poner. Descompone fuerza. O sea que... La fuerza 1X es F1 por... El coseno del ángulo. Y la componente Y es... La fuerza 1... Por el seno del ángulo. Ahora. La otra. Yo soy la otra. A la otra le pasa exactamente lo mismo. Que hay que descomponerla en los dos ejes. Y el ángulo que forma. Aunque yo haya puesto ahí 45. Realmente es menos 45. Porque el ángulo 0 está aquí. Para arriba es positivo. Y para abajo es negativo. Entonces. La fuerza 2X es la fuerza 2. Por el coseno de 45. Y la fuerza 2Y es la fuerza 2. Por el seno de 45. Perdón. Menos 45. Entonces tú te coges tu calculadora. Y dice tú. La fuerza 1 en X es... La fuerza 1 que es 2000. Por coseno de 30. La fuerza 1Y es 2000. Por seno de 30. La fuerza 2 en X es 1000. Por coseno de menos 45. Y la fuerza 2 en Y. Es 1000. Por seno de menos 45. Entonces aquí sería. 2000 por coseno de 30. 1732. La fuerza se mide en N. 2000 por seno de 30. Que es 1000. 1000 N. 1000 por coseno de menos 45. Que es 707,1. Y 1000 por seno de menos 45. Que da menos 707. ¿Por qué menos 707? ¿Qué? Porque es así. Porque si tú lo descompones. Fíjate que... La descomposición de esta fuerza que va hacia aquí. En X da positivo. Va para la derecha. Pero en Y va para abajo. Por eso da negativa. ¿Vale? Sí. Es positiva. Arme casa. Entonces, ¿qué fuerza aplicamos en total al coche? Pues en X sería la fuerza que aplicas tú en X más la fuerza que aplico yo en X. Y sería 1732 más 707,1. Que es... 2439,1. Y la fuerza en Y sería la fuerza que aplicas tú más la fuerza que aplico yo. Que sería 1000 menos 707,1 que es 292,9. Entonces, ¿qué conseguimos? Pues las fuerzas que aplicamos aquí se anulan más o menos. El coche va un poquito para acá. Porque tú tiras con más fuerza que yo. Pero las que van para acá se suman. Entonces el coche tira para acá y un poquito para arriba. Esto hay otra forma de ponerlo en otra anotación que sería la siguiente. Lo voy a poner en azul como el mar azul. Que a mí me gusta. No hay. Espérate. Un poquito a poco. F1 es igual a 1732i. Eso quiere decir en el eje X más 1000J. Esto quiere decir en el eje Y. Y la mía sería 707,1 en el eje Y menos 707,1 en el eje J. Y la resultante sería esta. La resultante sería... Porque da positivo la componente Y. La fuerza total sería 2439,1 Y más 292,9 J. Y ya podemos rizar el rizo. ¿Rizamos el rizo o no? ¿Eh? No, porque están en distinto eje. Vamos a rizar el rizo. Rizar el rizo es... Yo tengo que la fuerza esta es... Aplicada sobre el coche. Me da... 2439,1 Y... Y... 292,9 J. ¿Vale? Entonces yo puedo calcular el módulo y el ángulo de esta fuerza, teniendo las dos componentes. Puedo calcular, vamos a llamarle F y alfa. ¿Cómo? El módulo de la fuerza es fácil por Pitágora, porque tenemos los catetos y queremos calcular la hipotenusa. O sea, el módulo de la fuerza es la raíz cuadrada de... La raíz cuadrada de... Y el ángulo, te tienes que acordar de que la tangente de un ángulo es el cateto opuesto partido el cateto contiguo. Así que la tangente del ángulo que forman el cateto opuesto sería lo que mide esto, que es 292,9 partido 2439,1. ¿Por qué tangente? Porque la tangente relaciona el cateto opuesto con el cateto contiguo, que es lo que yo tengo. Yo tengo las dos componentes. Antes de eso, lo contrario, te tenía el módulo y el ángulo. Y he calculado las componentes. Ahora estoy haciendo lo contrario. Tengo... Las dos componentes y estoy calculando el módulo y el ángulo que forma. De aquí, para sacar el ángulo, tengo que hacer con la calculadora, shift, tangente, y aquí pone tan, de 0,12. Y esto me da el ángulo cuya tangente es 0,12. Y me da un ángulo de 6,84. Entonces la fuerza finalmente sería una cosita así. La suma de las dos. No, no es complicado. No es complicado. ¿Se lo pueden pedir todo? Sí, por eso te lo estoy explicando todo. Complicado llega a finales de mes. Esto es fácil. Esto es fácil. Es de componer una fuerza y lo único que he hecho es sumar las dos. Pero tienes que dividirlo en partes. Tienes que saber que primero tienes que descomponer cada fuerza. Eso es una parte. ¿Sabes hacerlo, no? ¿Sí o no? No. Lo hemos hecho con la velocidad. Lo hemos hecho. Ahora, con el tío parabólico, nos daba ángulo, velocidad, tanto, ángulo, tanto, y hacíamos esto. Luego sumo a la fuerza y luego he pasado de esto, de tener las dos componentes a calcular el módulo y el ángulo. No es complicado. Es largo, vale. Pero complicado no es. Gracias. Gracias.